¿Qué análisis se hace previo al compromiso de hoy? Bueno, yo estoy muy contento de estar de nuevo en esta nueva convocatoria. Y bueno, sabemos que al frente vamos a tener una gran selección como la Xilena, que tiene muy buenos jugadores. Vamos a tratar de hacer lo mejor para aprovechar esta oportunidad y poder conseguir un gran resultado. ¿Qué tiene que tener cuidado, David, el seleccionado para los vianos? ¿Usted los conoce bastante bien, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que es el goleador? ¿Alguna referencia especial o es el conjunto general? No, yo creo que es el conjunto general. Son jugadores muy rápidos, jugadores que con la pelota toman la decisión buena en el mejor momento. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. David, los equipos cambian de técnico, cambian de estilo, pero no dejan de ser peligrosos por las individualidades. ¿Es el caso de Chile? La verdad que eso es muy importante, cuentan con jugadores que individualmente son muy bien dotados. Entonces tenemos que estar muy atentos a todo eso y de la parte de nosotros hacer nuestro juego y tratar de complicar los años. Te pregunto por el tema de la cancha, porque la última vez no fue bien. Por ahí Farid hizo unas declaraciones, la gente quedó tocada con eso. Usted como líder, como capitán, como que la gente lo quiere. ¿Qué mensaje mandarle de pronto al público de Barranquilla para que le baje un poco la temperatura al tema? No, lo primero es estar muy tranquilos. Yo creo que después del partido con Uruguay todos salimos con esa pequeña molestia de que en otras ocasiones el campo así yo hubiera estado en óptimas condiciones. En este encuentro con Uruguay no se presentó eso. Entonces lo que necesitamos es que toda la gente esté con nosotros, como siempre lo han demostrado. Necesitamos ese aliento para poder conseguir estos tres puntos que van a ser muy importantes. David, ¿en su equipo está conforme con las decisiones de Venguer, de tapar UEFA Champions League y la Premier League, que son pocos partidos? A ver, uno como jugador siempre quiere tener la mayor continuidad posible. Hoy tengo esta posibilidad de tapar en la Champions, trato de aprovecharla al máximo y seguir estando. David, qué bueno tener nuevos y más referentes como Falcao de nuevo en el regreso a la selección Colombia. ¿Qué sensaciones le merece el regreso del Tigre? Contento. Creo que tener de regreso a Falca es motivo de orgullo para nosotros. Sabemos lo que representa él dentro y para la cancha. ¿Tú hubiera que corregir algo con respecto a los copartidos que se dio en la Copa América? ¿Qué tendría que cambiar Colombia para poder sacar el resultado? Primero que todo, tengo que estar muy atento a los primeros minutos porque ellos son importantes ahí. y tratar de tener el juego nosotros, de complicarlos a ellos, de salir a buscar el partido, pero con muchas precauciones atrás. David, ¿qué conversaron con Alexia antes de venir de Londres? ¿Hablaron del partido? ¿Alguna apuesta, alguna anécdota que se pueda contar antes del partido? No, no, nada de apuesta, nada de eso. Si hablamos del partido porque pues estamos todos los días entrenando y coincidimos en que va a ser un partido muy disfrutado. Gracias a la temperatura, ¿cuánto puede afectar la vida de los visitantes por este campo? A ver, hoy nosotros nos enfocamos en lo que es el juego, eso es lo más importante para nosotros y bueno, ya esperamos que haga un gran día para que sea un partido bonito. Bueno, primero muchísima alegría, la ilusión de siempre de poder representar al país, de vestir esta camiseta es lo más importante que le puede suceder a un jugador de fútbol y bueno, sobre todo con estos dos partidos tan lindos para jugar y importantes para nosotros. Falca, la primera práctica, hoy como fue el recibimiento del grupo, muchos habían dicho que querían hablar con usted, ¿cómo ha sido todo ese proceso nuevamente de estar acá? Bien, conociendo de a poco a los jugadores que se han acercado a este nuevo proceso, jugadores de altísima calidad, muy talentosos y que siempre tienen el ADN de esta selección, de lo que ha transmitido este cuerpo técnico y muy contento de poder conocerlos y compartir con ellos. ¿Qué día se tiene este nuevo proyecto de Selección Colombia y si lo sufrió mucho estando ausente de la América? Sí, el estar aislado, el jugador lo sufre, siempre queremos estar aquí, hacer parte de la selección, de todas maneras el cuerpo técnico estuvo muy cerca a mí, me visitó en repetidas oportunidades y eso me dio mucha tranquilidad para saber que en cualquier momento, cuando estuviera bien, podía volver. ¿Cuál cantigas bien? ¿Te sientes excelente más que el jugador? Bien, bien, intento, yo creo que el jugar me ha permitido adaptarme rápidamente al ritmo de juego y bueno, siempre lo he dicho, que el mejor entrenamiento es jugar y con la suma de minutos me he sentido muy bien. ¿Qué te parece la selección chilena, Adamil? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, la selección chilena viene de unos años muy buenos, ganando las dos últimas Copa América. Es normal que por ahí se tengan esos bajones futbolísticos, estos picos, pero son grandísimos jugadores y van a pelear y van a estar ahí por ocupar un cupo del Mundial. A diferencia de ese partido último del 3-0 en el primer tiempo, ¿más concentrado para evitar esas sorpresas que se dio el último partido? Bueno, sabemos de la gran capacidad de Chile para resolver los partidos, juegan una gran intensidad, presionan muy alto y seguramente van a buscar el encuentro desde el primer minuto. Ellos están acostumbrados a jugar de igual a igual en cualquier campo, en cualquier competición y eso lo tenemos en cuenta y vamos a tomar los recaudos necesarios. ¿Siempre me conviertes a Pablo y a Pablo? ¿Siempre me conviertes a irsele a hacer a notar? ¿Qué te parece eso? Bueno, he tenido la oportunidad de marcar, pero bueno, esto es otra historia. Él es un gran arquero, lo respeto muchísimo. Un gran profesional y bueno, ojalá que si tenga la oportunidad de jugar pueda convertir para el bien de la selección. Gracias, flaca. ¿Está duro el clima? Bueno, sí, está complicado, está difícil. Ojalá que le podamos sacar provecho, igual sabemos que nosotros también lo podemos sentir un poco, pero Chile obviamente lo puede sentir el doble si nosotros le metemos la intensidad y el juego que queremos. O sea, rato un poquito porfa primero, para que no quedemos, listo, ok. Bueno, Sebastián, justamente, la selección de Chile, ¿qué les dice esta selección que tiene un punto menos que ustedes? Una selección que ya conocemos muy bien, con excelentes jugadores, actual campeón de América, creo que eso dice mucho, tienen un estilo de juego ya muy claro, ya muy marcado, ojalá nosotros podamos enfocarnos más que todo en lo que nosotros podamos hacer, con la pelota y sin la pelota, sabemos que tenemos que hacer un partido muy inteligente, mucha concentración desde el primer minuto, corrigiendo los errores que tuvimos contra ellos en la anterior Copa América, ojalá que no nos pasen y que acá en Colombia, de lo cual, podamos demostrar nuestra fortaleza, marcar goles, ganar, estar más cerca del Mundial que es lo que todos queremos. Sebastián, ¿qué ha sido lo más importante que ha aprendido en el fútbol argentino con Boca y qué ha podido aplicar a lo suyo, a su juego individual para aportar a la selección colombiana? Bueno, muchas cosas, creo que uno siempre como profesional tiene cosas por mejorar, ahora en Boca, por ser un fútbol de mucha intensidad, de mucho roce, creo que se ha mejorado mucho en ese aspecto, intento hacerlo día a día, obviamente creo que uno nunca termina de ser un jugador muy completo, siempre tiene que mejorar cosas día a día, ojalá que las pueda venir a aportar a la selección, si me toca, si no, obviamente estar en sintonía con los que vayan a jugar, porque sabemos que esto es de todos, tenemos que estar todos tirando para el mismo lado para que podamos conseguir buenos resultados. Sebastián, ¿estas conclusiones, camisas, actividades del rival, o tantas empresas que tenías? No, la verdad creo que nos vamos a enfocar mucho en lo que nosotros podamos hacer, como te dije, ya conocemos muy bien a Chile, obviamente lo vamos a analizar más a fondo, pero nos vamos a enfocar mucho más en lo que nosotros podamos hacer en el momento que tienen nuestros jugadores, con la caja de local, con el clima, con la gente, podamos marcar diferencias, podamos ganar tres puntos, ya vemos que puede ser un punto de partida para nosotros, para nuestras aspiraciones, que es ir a roce, ojalá que podamos empezar ganando este partido ante Chile y después pensar en lo que ya resultó. ¿Qué sensaciones tiene con Falcán en la selección, la primera vez que lo tiene compañero en la selección mayor, no? Sí, como ser humano creo que no tiene peros, una gran persona que te aconseja, te habla de muy buena manera y en la cancha creo que es un gran referente para nosotros, es un plus extra tenerlo, sabemos que los rivales ya al saber que está Falcán toman ciertas precauciones, entonces para nosotros es un aliciente, una motivación más que esté con nosotros o a la que pueda seguir con su racha como lo ha venido haciendo en el Mónaco. Si el Noma Torres llega a Aguilar, está usted, hay una gran competencia en el medio campo, ¿cómo la sube usted en lo personal y profesional? Bien, bien, tranquilo, sabemos que no solo en el medio campo, en todas las posiciones hay muy buena competencia, creo que eso nos hace más fuertes como equipo, que el cuerpo técnico tenga de dónde escoger, todos creo que podemos aportar cosas diferentes, tenemos diferentes cualidades, simplemente el que vaya a jugar, desearle lo mejor, como colombiano, como hincha, como compañero, creo que todos tenemos que estar tirando para el mismo lado, ojalá que podamos conseguir una buena victoria ante Chile para poder estar cerca de nosotros. ¿Cómo lo han visto y ese respaldo que le pueden dar a Farid, teniendo en cuenta las declaraciones que la gente quedó un poco tocada, sobre todo en el tema local? No, creo que la gente no lo puede tomar tan personal, de pronto estaba recién terminado el partido, un poco con la calentura del empate, de no haber podido ganar, la cancha de pronto no estaba en muy buenas condiciones, últimamente hemos entrenado y la vemos mucho mejor, ojalá que el día del partido tampoco llueva, que eso tampoco ayuda, pero nada, simplemente estar tranquilos, decirle a la gente que si todos tiramos para el mismo lado, la selección seguramente va a ganar, que estén tranquilos y que ojalá no tomen nada en contra, que obviamente nosotros o los que vayan a estar en la cancha van a dar todo por Colombia. ¿Qué es lo más peligroso de Chile? El ataque, creo que el ataque de Chile es de temer, porque tiene jugadores de mucha experiencia, Alexis, Vargas, creo que tienen una cualidad que es la velocidad, técnica en velocidad que es muy difícil de marcar, pero creo que nosotros nos estamos enfocando más en lo que nosotros podamos hacer y de local sabemos que tenemos que salir a atacar, a marcar goles y preocuparnos obviamente por Chile, pero más por lo que nosotros podamos hacer. ¿Cuál es la selección otra vez ya con la posibilidad de volver a actuar? ¿Motivante por lo que se viene haciendo en Holanda, con gol y demás? Sí, bueno, sí, contento, feliz nuevamente de estar aquí representando a mi país, poniéndome otra vez esta camiseta. Sí, bueno, vengo muy bien, con buen ritmo, vengo motivado y voy a esperar ya, entrar a este partido que va a ser bastante complicado. ¿Santi, la importancia de lo que va a ser este partido en condición de local, teniendo en cuenta que es el último del año? Bueno, sí, sabemos la calidad que tiene Chile, sus jugadores, sus virtudes, pero bueno, confiamos en nuestro trabajo, en nuestros jugadores, en los que estamos en casa y que toca salir a aprovechar eso. El mensaje para el público de Barranquilla, pronto que salió un poco triste por el resultado con Uruguay, ¿qué le diría a Santiago? Bueno, nada, que nos sigan apoyando, que nosotros siempre vamos a dar todo por nuestro país, que en la cancha vamos a dejarlo todo y esperar que los resultados se nos den. ¿Usted se acalera en mejorar mucho respecto a los últimos partidos de Uruguay? Bueno, no sé, pronto por ahí estar concentrado, no perder algunos balones que pronto son fáciles, pero creo que al final se hace un buen partido y creo que es lo más importante, que cada vez se gana más confianza. Ellos son muy peligrosos por las bandas, sobre todo por el sector izquierdo donde se está marcando. ¿Qué recomendaciones para controlar el juego de Chile por ese sector, Santiago? Bueno, entre todo estar cerca, estar cerca a estos jugadores que son tan desequilibrantes, apretarlos, no dejar que se volteen, creo que eso va a ser muy importante y en el momento se pueda salir a jugar, hacerlo con total confianza. Bueno, bastante, creo que ya estamos acostumbrados a salir a buscar el partido que creo que es lo que siempre hacemos en Barranquilla y nada, salir a aguantar al equipo chileno con todo respeto. ¿En esa búsqueda vamos a ver un Santiago Arias más retrasado o también con mucha conexión en ataque? Bueno, eso ya lo veremos con el profe, todavía no se sabe quién va a jugar, pero si me toca a mí, obviamente, están las indicaciones del profe, de todo, mi función es defender, estar principalmente concentrado en defensa y en el momento que se pueda salir a atacar. ¿Cuántos años se puede tener el público y el queima dentro de este partido? Bueno, bastante, creo que estamos en casa y es lo más importante, la gente está con nosotros, nos están apoyando, creo que es un punto a favor nuestro, además del calor, creo que va a ser un lindo partido para nosotros. Santiago, el tema de volver a enfrentar a Chile, que la última vez fue un empate bastante sufrido, ¿cómo se ha analizado eso? Bueno, ante todo un rival complicado, difícil, como ya se ha dicho, un rival que va a salir a buscar en todo momento, tratar de ganar, tratar de aprovechar esos errores que tengamos, pero creo que si estamos concentrados y hacemos las cosas como se han ido trabajando, creo que vamos a lograr el objetivo. Gracias. Gracias por ver el video.